Cerca, cerca, mira, tengo serviente. ¿Cuál es el zoom aquí? Al lado de... esto sí, creo. Las tengo servientes. ¿Qué digo? Dos hombres a mi pie, dos hombres. No me solo. Mi bota se está transformando y mi moto también. Tú no pierdes, no. Tú no pierdes, no pierdes. No, espera. No te hago nada. No te hago nada. Además que tengo bota hoy, perfecto, ¿no? Ah, no, hay que hacer así, ¿no? El pelo. Si no, ¿qué caballo es? Sí, no hay que hacer esto. Vale, vale, esto sí. Adiós. ¿Aquí no hay que saltar un poquito? Adiós. ¡Gstoffa aquí! Yes, no hay que hacer así, no hay que hacer así. Adiós. ¡Oh ! Está bien. ¡El del 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 delité! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.